Concentra aquí con nosotros y, bueno, esperemos que la gente lo vea en Estrella TV, seguramente en el futuro va a ser campeón mundial. Ok, ¿podría saludar a la gente de Boxeo Estelar que va a estar aguardando tu pelea ansioso también ese día? Sí, saludos a toda la gente que ve Boxeo Estelar, espero que sigan apoyando el boxeo como lo hace. Muchas gracias. ¿No, no lo sé y no me preocupo. Yo lo único que hago es entrenar y creo que en este deporte para todos sale el sol. No, yo hago mi trabajo y estoy aquí porque he trabajado toda mi vida. No, I wouldn't know. I wouldn't know if that's the case or not. But what I do know is that I train hard, and I concentrate hard, and I train hard so I can win every fight. ¿Qué va a ver el mundo cuando te ven abrir tu nueva casa, el T-Mobile Center? Como siempre, dar lo mejor de mí es lo que me gusta hacer. Entreno al 100% para dar lo mejor de mí arriba del cuadrilátero y es lo que va a pasar el día 7 de mayo. What I always do, you know, I fight my best and I do my best and because I train 100% and I'm always at my best. So that's nothing different and that's what I'm expecting to do. Thank you. Saúl, entonces, no, 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 no. Gracias por ver el mundo, me gusta, y también me gusta el día 9 de hoy. Es un peleador, un suelo más bajo de este tipo de calentario. Y nunca su temor en el país dice que su velocidad y cae sus problemas. De hecho es, ¿no? Para que me hagan un manquipín y listez? ¿Cómo hagan un mal? ¿Cómo hagan un mal? ¿Cómo hagan un mal? ¿Cómo hagan un mal? Bien, voy a hacer un mal. Es como lo que me gusta. Saúl, un Álvarez. Me parece que tendremos un conflicto en el Consejo Número 7 de mayo, justamente en la capital mundial de la lucha y del juego, en la de Vegas, en la sala de la deuda, en 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 la deuda. Gracias. 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 So, there you have it. Another great video for ES News. For ES News Reporting. I'm Ellie Secback reporting. And you can follow me on Twitter at Secback. And you can follow me on Instagram at Ellie Secback. I'm 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 Ellie Secback.